Carlos Espinosa ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Y en la esquina azul, David Orgaz ¡Vamos, Carlos! Árbitro del combate, señor Vázquez Jueces, señores Barahona, Ruiz, Lázaro Carrasco ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Gracias. ¡Vamos, Carlitos! 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 ¡No quiere! ¡Saca un poquito, Carlos! ¡Más trabajo, Carlos! ¡Sácale trabajo! ¡Buenas! ¡Buenas, Carlos! ¡Buenas! ¿El vídeo listened to? Sí, llegamos. Gracias. Segundo afuera. ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Segundo asalto. ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Venciones! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Eso es, Carlitos, eso es. ¡Buena, buena! ¡Buena, Carlitos! ¡Vamos, David! ¡Buena, Carlitos! ¡Buena! ¡Eso es, Carlitos! ¡Siga así! ¡Bien! ¡Eso es, Carlitos! ¡Bien, Carlitos! ¡Bien! ¡Bien, Carlitos! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Siete machos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Está tocado! ¡Eso! ¡Bien, Carlitos! ¡Bien, Carlitos! ¡Bien! ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¡Vamos, Carlos! ¡Que no sabe lo que hace! Eso, buena Buena, Carlitos, buena Vamos, 7 machos Eso, Carlos, buena Eso, buena Eso es, Carlos, eso es Vamos, Carlitos, vamos Bien, Carlos, bien Eso es, Carlitos, eso es Es, chavales, lo siento, pero es que es mi colega, tío Eso es, Carlitos Jefe Se la ha comido bien Segundo, fuera Sí, allí es séptimo Vamos, Carlos, que es tuyo, hermano Vamos, Carlos Y último salto Vamos, Carlos, dalo todo Eso, buena Eso, buena, Carlos Al vitro Que notas Todo el rato pega por detrás Al vitro Al vitro Al vitro Al vitro, quítale la mano Vamos, Carlos Vamos, Carlos Joder, al vitro Que no, hombre, que agarra el otro Vamos, Carlitos Vamos, Carlitos Mírale, y otra vez Pero al vitro, quítale la mano Está puntitima, o sea, joder, tío Eso, Carlitos, buena Eso es, eso es Eso, Carlos Es tuyo, hermano Vamos, Carlos Bien, bien Sigue Sigue, Carlos Sigue Vamos, Carlos Está tostado Eso es Eso es, Carlos Bien, Carlos Que parece una tostada Es Uy ¿De qué te quejas, tío? Eso, bien Bien, Carlos Eso, bien Sigue Sigue Eso es, Carlos Sigue, Carlos, igual Sigue Sigue, Carlos Sigue, que es tuyo, hermano Subele para arriba Eso Vamos, Carlos Tío, que es tuyo Déjatelo, tío Todo, todo Bien, bien Eso es, Carlos Eso es Bien, bien Bien, bien Tómalo, tómalo Tómalo Bien, Carlos Bien Eso es, Carlos Eso es Así se trabaja, Carlos Eso es Eso es Gracias Aplausos Resultado del combate, vencedor a los puntos y campeón de la Comunidad de Madrid, Carlos Espinosa. ¡Sí! ¡Toma, tomatito! ¡Sí! ¡Eso es, Carlos! ¡Eso es! ¡Muy buena, Carlos! ¡Muy buena! ¡Eh, Carlitos! ¡Eh, Carlitos! ¡Eh! ¡Aplausos!